Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Hoy os tengo que grabar con dos cámaras Sí, porque la del tutorial Tengo que grabar con la cámara de vídeo Y después si os quiero demostrar algo Y que se me vea mejor a mí en cámara Tengo que grabar con mi cámara nueva Pero es que hoy os vengo a traer una delicia Así que quiero que si os apetece ver el tutorial Aunque no está grabado con la misma cámara Os quería presentar Esta manta que he hecho Para las brochas Oye, contar de que yo No tengo más que Tres o cuatro brochas Muy poca cosa Pero, como la mía, de verdad Esto tiene como diez años Y estaba hecha una auténtica patata Y lo que va es a la porra Entonces, ¿qué me he hecho? Una manta para las brochas Bueno, yo tengo aquí cuatro Es decir, además Os dejaré el tutorial Detrás si os apetece ¿Queréis ver cómo se hace? Porque mirad que me ha quedado Es que esto, o sea, a ver Es que hay que tener elegancia Para todo Y entonces, yo, es que Es que me ha quedado preciosa Y para regalar Fijaros si tenéis trozos de tela En casa Bueno, pues yo os dejo aquí el tutorial Por si queréis saber Cómo he hecho esta manta Que hasta le he puesto una rosa Uy Qué bonita En colores Uy Incluso para lucir en cualquier parte Porque las cosas hay que lucirlas En el bolso Y en el cuarto de baño Así que si queréis quedar a verla Cómo la he Bueno, a verla Cómo la he hecho Aquí os la dejo Ay ¿Os gustará? Deciros Darle dedito arriba Suscribiros Y todas las cosas Un besito Bueno, pues estoy dispuesta A haceros un tutorial Para una manta Para las brochas Veamos Yo como aquí tengo Telas de varias Bueno, porque claro Trabajo en ello Pues si no tenéis tela en casa De otra Pues no pasa nada Podéis comprar un trozo De este tipo de polipiel O sencillamente Yo por ejemplo Voy a trabajar Con un género que me encanta Que es súper lavable Lo conseguí hace muchísimo tiempo Es un género plateado chulísimo Que es súper lavable Y muy limpio Se utilizó para hacer unos abrigos Es una maravilla Y luego también Otro género Que también lo hemos utilizado Y este género Ya lo tengo agotado Que se utilizó Para hacer unos abrigos de charol Para niñas Que eran súper bonitos Y hasta le forré a mi hermana Unos cojines de De su comedor Queda precioso, ¿vale? Así que yo voy a aprovechar El único trozo de tela que tengo Y voy a decir Cómo voy a trabajar Bueno Primero hay que cortar dos plantillas ¿Vale? Una plantilla Yo he tomado las medidas siguientes He tomado una plantilla pequeña Y otra grande Para ser más simple Lo he simplificado En una plantilla De cartón Que me hace Por un lado Os voy a decir Bueno, por un lado no Por aquí me hace 27 Por el otro lado Igualmente 27 De ancho Hace 20 Es totalmente Es totalmente rectangular Más que nada Porque las brochas Bueno, yo os puedo enseñar Una brocha que tengo aquí Bueno Están un poco sucias Pero da igual Para el tamaño de la brocha Es lo que voy a necesitar Más o menos, ¿no? Luego esto va enrollado Sobre sí mismo Así que yo Basándome en el tamaño Que necesito de las brochas He hecho las plantillas Una De un tamaño Exactamente Igual de ancho Es decir Perdona De largo Que va igualmente a 27 Lo que pasa Que la altura La he puesto a 10 Esto sería el patrón ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno Pues por donde queráis Yo realmente Voy a empezar Porque lo voy a hacer así Es decir La parte de dentro De la plantilla Va a ir de blanco O sea Donde van a ir Las brochas Luego irá Este género Que es el que lo envuelve Pero claro Naturalmente Tenemos que cortar Y coser por el revés Y darle la vuelta Es decir Hay que marcar El género Por el revés Que es como se hace Os lo voy a marcar Como elígrafo Para que se vea más Normalmente Se puede marcar También en lápiz Pero bueno Yo voy a marcar Justo Pero una cosa A la hora de cortar Dejaré siempre Un sobrante Vamos a ver Porque la tela La tengo ya Muy justita ¿Vale? Eso también Lo podría hacer Pues Si os apetece más Yo lo voy a hacer De dos tonos Voy a trabajar Con el gris Que creo que va a quedar Muy bonito Además es súper lavable Y esto también Es súper lavable Pero que esto Yo lo pongo doble Más que nada Porque así me da Más consistencia Esto es una idea La otra idea Sería por ejemplo Que dijéramos La manta O la brocha Por la parte de exterior Fuera Dijéramos Así Que se pudiera enrollar Y que se viera El gris Solamente por dentro Tenemos dos opciones Cómo hacerlo De esta manera Y que quede solamente Donde van las brochas En gris Y esto que sea La parte bonita Que se lleva En el bolso Porque es más lavable ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo colocamos mejor? ¿Qué dilema? Bueno Pues si queremos Por ejemplo Darle el toque Que nuestra manta Se vea Aquí sería Doblado Donde tendrían que ir Las brochas Con un doblez ¿Vale? Que sería la forma Donde tenemos que meter Las brochas Pues tampoco iría mal Pero Si lo pensamos bien Vamos a hacer otra cosa Vamos a coger En puesto De lo que teníamos Pensamiento Para esto Vamos a reservarlo Y vamos a hacer La técnica Con la pieza En gris Donde tienen que ir Metidas las brochas ¿Por qué? Porque me va a ser Más fácil de trabajar Y el género Es más tierno Así que he cortado Dos rectángulos Un poco alba divada Pongo los dos Del revés Y voy a marcar Lo que voy a cortar Para sujetarlos O fijarlos Voy a ayudarme En el centro Con unas agujas Más que nada Para fijarlo Para que no se me mueva A la hora de cortar Bueno Y a la hora de dibujar También Vamos a ver Que este Que no me sobresalga Uno es más grande Que otro Lo que pasa que No me puede Sabresalir Es para que no se mueva Así que lo vamos Voy a desperdiciar Un poco de tela Pero no pasa igual No pasa nada ¿Vale? Bueno Entonces Para que lo veáis Mejor Que esto normalmente Yo lo hago Con 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 lápiz Pero voy a hacer Con bolígrafo Así que voy a marcar El rectángulo Que va a ser Por donde pasemos El pespunte Se puede hacer Con máquina De coser O se puede hacer Sencillamente Si queréis Pues coser La mano Yo como tengo Máquina de coser Lo voy a hacer Con máquina de coser ¿Vale? Bueno Sabemos que Tenemos que dejar Un trozo así Más o menos Para poder Coser la costura Entonces Voy a fijarlo Un poquito mejor Para que no se me mueva Y paso A recortar Entonces ¿Cómo recorto? Pues de la raya Que he hecho Por donde tiene Que pasar la máquina Pero me tiene Que sobrar Voy a hacer esto Dejo Dejo Un poquito Más que nada Pues porque La máquina Va por aquí Pero me tiene Que hacer Un sobrante Y hay algo Muy importante Para que después Los picos Encajen ¿Estáis viendo El corte? ¿Vale? Me voy De pico A pico Ahora voy a hacerlo Al revés De pico Vamos a acabar Un poquito más De pico A pico Veis que dejamos Más o menos Una distancia Sigamos Paralelo A la raya Que hemos marcado Aquí nos sobra Toda esta tela Que nos está Molestando Y sigamos Basándonos En la línea Que hemos cortado Sin desplazarnos Demasiado ¿Vale? Bueno Pues veréis El truqui Del almendruqui Donde está Hay algo Muy importante Esto una vez Que esté Cosido Alrededor ¿Vale? Las puntas Vamos a cortarlas Así Porque le tenemos Que dar la vuelta A la pieza Y es muy importante Vamos a cogerle Otra aguja Más para que se me quede Más fijado Para pasar a cortar Veamos Le tenemos que dar La vuelta Luego a esta pieza Tiene que ir Dar la vuelta Para que queden Las costuras Por la parte De dentro Pero lo que vais a hacer Es coserlo Dejando El hueco Para dar la vuelta Por la parte De aquí Porque es donde Queda mejor En la parte De aquí Queda mejor Cuando se le da la vuelta Y además Estos cantos Quedan perfectos Las esquinas Pero se da la vuelta Por aquí Y luego se remata Con la otra Así que yo Si tenéis que coser A mano Pues lo coseríais A mano Pero yo lo voy a coser A máquina Y os doy Luego la vuelta Para que veáis Como queda Bueno Pues ahora ya lo tenemos Cosido Y como os he dicho Para dar la vuelta Yo lo que hago Es dejar Un trocito Sin coser Que me permita Darle la vuelta Del revés Así que como sobra Todavía bastante Pues yo Acabo de repasar Ahora que ya está cosido Acabo de repasar Para que me quede En lo mínimo posible De sobrante Y así no me haga Tanta doblez Pero ahora Como ya está más Ya está cosido Ya no me da miedo A cortar lo que necesito Vale Os lo digo Más que nada Porque cuando Hacemos prendas De vestir Normalmente dejamos Se hace el patrón Y se deja siempre Un margen Pero bueno En este caso Os lo hago Para que veáis De la manera Más fácil Bueno Yo creo que esto Ya no molesta Y los picos Cortados así En esquina Os van mejor Para que al dar La vuelta Vale Entonces No os quede así Un pegote Vale O sea es decir Que podéis dar la vuelta Fácilmente Bueno Vamos a darle la vuelta A la pieza Nos vamos a ayudar Si tenéis en casa O si no Con lo que queráis De una aguja De estas de calcetar Vale Es fácil Porque realmente El agujero es bastante grande Pero bueno También podéis ayudaros De una tijera O de cualquier cosa Que tengáis Pero que no pinche A ver Estas son las típicas Agujas de calcetar Que yo la tengo aquí Un poco para todo Porque también hago cinturones Y hombre Me resulta cómoda Así que vamos a hacerle Al volverla del revés Y no os preocupéis Porque este trozo Que queda sin coser Como además este género Admite genialmente La plancha Y si no le ponemos Un trapo Para protegerlo Vale Pero es importante Que vaya En el centro De De lo que estamos haciendo Para que queda más curioso Y además al unirlo Con el resto De la manta Esto ni se va a ver Trabajamos bien Lo colocamos bien Y veis Las esquinas Al haber cortado Las puntas Quedaría Algo así Que se puede planchar La esquina Veis Al haber cortado La punta Si metemos Luego la punta De la De la aguja De calcetar Nos acaba En las puntas Perfectas Bueno Esto Nos va a quedar De esta manera Vale Esto sería Lo que va a hacer La vuelta Lo que nos va a sujetar Cada brocha Es decir Las brochas Tendrán que ir metidas Por aquí Vale Es decir Ahora lo que tenemos que hacer Es Ir Haciendo Una pieza Pero Es muy importante Yo ahora tengo Esto lo vamos De momento A retirar Y tengo La pieza Dijéramos La pieza madre Vale Que en un principio Yo la iba a cortar De las dos maneras igual Y en este caso Pues lo he pensado A mejor Así que voy a darle Para la parte de fuera Voy a utilizar Este blanco de charol Tan sumamente bonito Pero para la parte de dentro Si que le voy a dar Pues este tono Que vamos a hacer Bueno Primero Y principal Tenemos que marcar Vamos a ponerlo Encarado Así Vamos a marcar Como tenemos que cortar Vale Puesto que Luego la una Tiene que encajar Con la otra Lo fijaremos Con agujas Vamos a ver Que tenemos aquí El alfiletero Vamos a ver Conste que yo Cuando estoy trabajando Sin grabar Prefiero ilvanar Pero bueno En este caso concreto Me voy a servir De alfileres El acabado Más perfecto Es el ilvan Bueno Sigamos Tenemos lo que es La pieza Esta de aquí Que vamos a dibujar Vamos a traernos Un poco más Para adentro Los alfileres Vamos a dibujar Lo que es el contorno De la manta Que será este Procuremos Que esté todo liso Como esto es el revés Que va a ir encarado Y tenemos que hacer Lo mismo Que lo otro Pero hay un truqui Del almendrú Que chicas Vamos a ver Donde está el bolígrafo Que lo he perdido Veamos Que esto no se ve Tenemos que hacer Lo mismo Marcar Igualmente Que hemos hecho En el otro caso Vamos a marcar Exactamente Igualmente Vamos a darle Igualmente La puntada Para cortar Pero en este caso Vamos a marcar Por el revés Donde tenemos que cortar En las puntas Y ahora os explicaré El motivo Ya tenemos Nuestro patrón marcado Pero vamos a poner aquí En las esquinas Dos alfileres Para llevar Una guía Y luego vais a entender Por qué Vamos a ver Vale No os preocupéis Que cuantos más Alfileres tengan No pasa nada Bueno Ahora Igual que hemos hecho Con el otro Lo vamos a cortar Y tenemos que coser Exactamente Igual Dando la vuelta Pero en este caso Antes de coser Tenemos que Donde van a ir Metidos Los pinceles Tenemos que coserlo Primero Para que al dar La vuelta Pues no se vea Bueno Es un poco Laborioso Pero es la primera Además que hago Yo no he hecho esto nunca Pero yo Trabajo sobre la marcha Soy un poco A ojo De buen cubero Y no es por experiencia Es porque Bueno Te fijas en las cosas Y dices Bueno Pues esto lo puedo hacer Así basado Muy bien Un momento Que esto Aquí me molesta Voy a ponerlo aquí Y ya está Veamos ¿Por qué os he dicho Que tengo que marcar aquí Las agujas Por este lado de aquí? Pues veréis Muy fácil Porque resulta ser Que también tengo que marcarlo Por el revés Y lo vais a entender Perfectamente ahora Y esto me va a servir De guía ¿Veis? Me va a servir De guía Para que también Lo pueda dibujar Por la parte Exclusivamente dibujar No es otra cosa Vamos a ver Bueno Veamos Es dibujar Para llevar Marcar solamente Veamos Que coincida Eh Sí Es marcar Solamente Unos puntos Que a mí me lleven Que las agujas Ya me están marcando Bueno Todo esto ya está Bueno De momento Lo vamos a desmontar ¿Vale? Ya lo tenemos cortado Pero lo vamos A desmontar Porque veréis El paso a seguir Bueno Vamos a dejar aquí Los alfileres Veréis El paso a seguir Vamos a ver Primero y principal Tenemos que coser Por eso le he marcado Veamos Aquí A esta pieza Del derecho Antes de unirla con esta Tenemos que coser Esto ¿Sí? Lo que oís Porque es decir Luego Una vez Cosida Tenemos que unirla A esta Y darle la vuelta Pero claro Lo que no queremos Es que se nos vean Las costuras Todas Que van a ver Por aquí Desaparación De los pinceles No queremos Que se nos vean ¿No? Entonces lo que tenemos Que hacer Es Sencillamente Mirar El espacio Que vamos a utilizar A partir de aquí ¿Vale? Para poder ir coser Ir cosiendo esto Marcándolo Y cosiéndolo Para que nuestra brocha Se pueda ir colocando Pero claro Tiene que ser Sobre la propia tela Para que luego Del revés No se vea Entonces Vamos a coser Vamos a tomar La medida De la brocha Más o menos Donde tiene que ir cosida Y vamos A ir marcando Más o menos Como tiene que ir cosiendo O sea Haremos Hasta la terminación Es decir Una brocha Tendría que ir aquí La otra Como las queramos De gordas Más que nada Llevar una señal No es otra cosa Es decir Por ejemplo Podemos marcarla De momento Con una aguja Aunque luego Hay que medirlas Pero de momento La podemos marcar Con una aguja Como tiene que ir Cosida De separación Vamos a ver Una aquí Por ejemplo Luego lo tendremos Que medir Bien en consonancia Y en consecuencia Vaya que las frases Que a mi me están saliendo Hoy Veamos Esta tendría que ir La brocha más gorda Y además que me dé Para dar luego la vuelta La vuelta Tendría que ir A esta altura Y luego además Tenemos que medirlo Súper bien Vamos a contar De que aquí Esto va costurado Es decir Va con una costura Pero lo vamos a medir Perfectamente Esto es para servirnos De una guía Es decir Aquí va una Aquí vamos a poner Esta de aquí ¿Vale? Más o menos Vamos a poner Tres brochas gordas Y tres brochas delgadas ¿Vale? Vamos a poner Otra más Vamos a hacer Espacio Otra que va a ir aquí Más o menos Que también sea Un poquito gruesa Igual Y luego ya vamos a llevar Pues con las pequeñas Que las pequeñas Pues yo creo que Con una distancia Aproximada Voy a coger Una brocha De las más pequeñitas Una brocha Tipo así ¿Vale? Ya vamos a hacer El resto de las medidas Así que Esperad un momentito Que os marco las medidas Porque la medida Ahora mismo Está en sacar Las brochas ¿Vale? Y medir A cuanto tenemos que coser Pero esto lo tengo que marcar Para que me quede Derecho Así que voy a medir Como es Y cuando lo tenga hecho Vuelvo Bueno Pues he hecho Separaciones Las he marcado Levemente Con el bolígrafo He hecho separaciones Más que nada Para la brocha De dos Por dos He hecho Tres separaciones De dos Tres separaciones Cuatro separaciones Bueno Una, dos, tres, cuatro, cinco De tres Y unas más pequeñitas Aquí Si que toca el paso De hilvanar Por eso Me decía yo De que había que marcar El punto Donde se tenía que empezar Que lo he marcado Por el revés ¿Vale? Y esto Más que nada Porque luego hay que costurarlo ¿Vale? Y entonces Cuando lo unamos Con la otra parte Darle la vuelta Así que aquí Si que hay que tirar De hilvan Primero Vamos a hilvanar Esto nos va a seguir Primero La primera parte De fijación La primera parte Es de fijación Para poder luego coser ¿Vale? Porque tiene que llevar Una pequeña doblez Esto es de fijación Única y exclusivamente Fijación Podéis traerlo Hasta un poquito más Para arriba ¿Vale? Veamos Para continuar Sin tener que desenebrar Tenemos que darle Un pequeño pliegue Espero que me veáis bien Que es donde va a ir Una de las brochas Más pequeñitas Vamos a doblarla Un poquito Hacia acá Un poquito así Doblada Para que podamos La más difícil Es la última Dejeramos Y si Bueno La vamos a dejar Tal cual Vamos a fijarla Porque es muy pequeña Así que Vamos a coger Y aquí nos va a entrar Sin doblar Perfectamente La brocha Así que vamos a dar Unos puntos de fijación Porque aquí Una brocha chiquitina Sí que coge Sin darle doblez Sí Sí que coge Veamos Esta también Sigamos Me la voy a traer Un poco más para abajo La segunda brochita Vamos a ver Si metemos Una brochita aquí Vamos a darle Un pequeño Aquí la vamos a doblar Un poquito Ya el hilván Lo vamos a pasar Un poquito Es muy poquito ¿Vale? Vamos a pasar Espero que me veáis bien Para que Ocupe La brocha Pensad que siempre Os tiene que quedar Esto en recto Pero un poquito Para así poder coser Vale La doblamos Un poquitín Más que nada Que a la hora De coser Es así que Sí que tenemos Que fijarla Un poco más Y es mejor Hilvan ¿Eh chicas? Nos quedará Más curioso Hacedme caso Es fácil O sea A ver Que es más fácil De hacer Que de grabar Que yo con los grabados Lo llevo fatal Veamos La segunda parte Nos la vamos a traer Igualmente Un poquito doblada Ya que tiene que hacer La forma Para que entre La otra brocha Y la vamos a coser Por donde marca Veis que entraría Una brocha Vamos a ver De este tamaño ¿Veis lo que os digo? Entraría la brocha De este tamaño Así que la vamos a fijar Por la raya Que hemos marcado Siempre nos podemos ir Basándonos En las brochas ¿Vale? Y Vamos a seguir Esto es mejor Más que hacerlo Con agujas Pasarle Un pequeño Hilvan Pero la verdad Con el precio Que tienen las brochas Pues bien merece la pena ¿No? Antes yo lo que voy a hacer Es pasar Todos Los Hilvanes Que ahora se me ha Discosido un poco Ahí Se me ha salido la aguja Pero lo que voy a hacer Y Bueno Pues ya una vez Después de Hilvanados Y cosidos Porque he ido midiendo Cada una Tiene sus brochas Por ejemplo Yo ahora Las tengo que lavar Pero por ejemplo Yo he ido midiendo Las brochas Que necesitaba ¿Vale? Más o menos Calculando La medida Y la distancia De lo que necesitaba Por ejemplo Cogiendo Las brochas Más grandes Ya os digo Que esto es una idea ¿Vale? Entonces He mirado De que Dependiendo De las brochas Que yo necesitara ¿Vale? Y he ido haciendo La separación Es un poco entretenido Pero bueno Y abajo Tenéis que tener Una cosa muy importante Las tenéis que rematar Esto de aquí Una vez que ya Habéis hecho La cosido Contra la primera capa De la tela Fijaros que voy a poner Así A voleo Porque además Van Para que veáis Que van cogiendo forma He hecho de más pequeñitas Y de más grandes ¿Vale? Incluso si por ejemplo Tenemos que meter Pues alguna tijera O alguna cosa así Para llevar de neceser Bueno Mis brochas No son de las mejores Además Necesitan ser lavadas O alguna Que queramos poner dos O que queramos poner algún Como deciros Algún pincel Bueno Más o menos Esto es la idea Entonces La grande He dejado Tres centímetros Para la grande Y luego para las pequeñas Pero no solamente Lo he hecho Para poder meter brochas Es que Bueno Ahora tengo que sacar Todos los hilitos No Pero esto es la base Que tenemos que aplicar Bueno Esto es la idea ¿Vale? Entonces aquí podéis meter Ya os digo Incluso No solamente brochas Es que tenéis brochas De este tamaño Hay un montón Entonces hay que dejar espacio Para las brochas También más pequeñitas Y las que son Chiquitinas Chiquitinas Pues dejarlas en el primer lugar Eso es a gusto Y a gusto Así que yo ahora Lo que tengo que hacer Es sacar todas estas brochas Mías Que por cierto Toca lavarlas ¿Vale? Y bueno Como había dicho De que Veis que lo he cosido Por el derecho Bueno Pues ahora Con la primera base Que yo tenía Desde el principio Que estaba marcada Tengo que coger Y unirlo De esta manera ¿Vale? Seguir La base De la costura La tengo que unir Para luego darle la vuelta Y que me quede perfecto Y además Que todo este trozo Quede tapado ¿Veis que queda El cuadrado Que queda Bueno El cuadrado queda en cuadrado Nunca mejor dicho Bueno Vamos a sujetarlo aquí Eso sí Ahora con unos alfileres Para que no se mueva Porque va a ser La parte más gruesa Entonces tiene que ser Aquí Que no se mueva Y además Es que tiene que ir Justo por encima De la costura O sea Perdona De la raya Que ya hemos marcado ¿Vale? Que encuadre perfectamente Porque las telas Están las dos iguales Entonces Os digo Esto lo podéis coser A mano O a máquina Naturalmente ¿Veis lo que es La alargada De El espacio Que he dejado después Para que la manta Se pueda plegar Y que quede bonita? Bueno Yo voy a hacer Todo esto ¿Vale? Alrededor Pero además Le voy a meter Una cinta Un cordón Una cinta bonita Por aquí Porque al darle la vuelta Si yo tengo aquí Una cinta Para atar ¿Vale? Entonces Lo tengo que coser Por la parte de dentro Para que al dar la vuelta Me quede en plan chula Entonces vamos a mirar Una vez cosido esto Vuelvo Y os digo A ver que cinta Le coloco aquí Tiene que ser Una cinta super fácil Claro También la podría hacer Del mismo género Pero bueno Voy a ver Que otra idea Tengo de cinta Que me quede bien Vamos a mirar Entonces Primero Lo que voy a hacer Es para darle la vuelta Y ya que esto Tiene que quedar Esto tendrá que quedar Así A la vuelta O sea Cuando yo le dé la vuelta A la A todo lo que es la manta La manta Me vendrá así Pero claro De momento Está con alfiler Así que lo tenemos Que coser Justo justo Al buque Así que voy a pasar La máquina Y de nuevo vuelvo Bueno Pues ahora Ya tenemos Todo Las dos partes Las tenemos Vueltas del revés Hemos dejado El hueco Para poder pasar Todo del revés Vamos a repasar Los Aquí las esquinas Para que cuando Demos la vuelta Esto no nos haga Grosor Retirar los hilos Que sobran Vamos a darle Un poquito menos De costura Así no nos aumentará Tanto por la parte Del revés Estos ya son Los acabados finales Y esto sobra Muchísimo Y entonces Lo que nos haría Sería Pues que a la hora De dar la vuelta Pues que esto Nos ponemos El autor Y nos quedaría igual ¿Vale? Entonces como resulta Que tenemos que De pasar un poco Porque estoy trabajando Con teléfonas diferentes ¿Qué ocurre? Que el espacio Que me van a usar Las toneladas rochas Tenemos que ser La final de este lado Pero bueno Con el diseño Vamos a mirar Como queda Y aparte le posta Que esto Un poco gris De la parte del revés Ya De la parte del revés Y entonces La final de este lado Le vamos a dar la vuelta Este Y que estemos Muy despacio Primero con un ladito Porque tenemos que dar La vuelta a todos Incluso al lado De la parte del revés Que es la parte De la vuelta Hay que tirar Muy lentamente Para que no se nos dejara Entonces como base Que estemos haciendo Un parco Y ahora hay que Ya hay los cordones Que es que le puse Para atar A la manta ¿Vale? Porque esto es como un parco Poco a poco Primero con los dedos Y ya luego Cuando no podáis Colores En el lado De la tisera De todo el momento Vamos a caminar De la mente Estarando bien la vuelta Vamos De la mente Estarando bien la vuelta Vamos Vamos a caminar De la cara Y con la hoja Vamos a coger De la parte De la parte Y vamos a tirar La vecina Para que no quiera Como la vista Es importante Para que no quiera Nuestra encima Porque entonces iría Para todas partes Y lo que tenemos que hacer Es que una vez Que ya hemos ajustado Mira He cosido esto Para que Una vez se enrolla Así la manta ¿Vale? Se pueda atar Con esto Que será la súper bonita Pero ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver Para que esto Se le dé un acabado Más perfecto Y más planchado Vamos a poner Primero Lo acabaré bien Y vamos a pasarle Una costura Al borde ¿Por qué? Porque dará más acabado O sea Acabándole de sacar Bien bien la punta Que haga forma redondeada Esto quedará Como más costurado Más consistente Cogeremos la parte De aquí Igualmente Irá cosido Esto con esto Quedará más acabado Reforzándolo Y lo mejor Es meterle Pues una doble costurita Que además quedará bonita Por la parte de aquí ¿Vale? Y lo acabaremos decorando Pero ya veis que La manta Bueno La manta Y el borígrafo se ha caído Bueno La manta Ya está Que ya va cogiendo Ya va cogiendo Vamos a ir colocando Las rochas Tengo aquí un vídeo Para grabar Es que yo De verdad es que Las cosas me están viendo Lo que pasa es que grabar Al mismo tiempo que sí Con la cámara Con la cámara De la cámara del vídeo Que daría sumamente bonita Que las cosas De mi mojada Pero bueno Vamos a colocar Unas plantas rochas Donde sube Y vamos a ir colocando Unas 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 ¿Ven? Bueno Esas son un poco Las que le tengo Las que yo uso Las que voy a utilizar Y aquí se pueden añadir Las cosas Pero esto Sería así ¿Vale? Una maldita Esta Y sería Así Y yo No lo vamos a acabar No lo vamos a hacer Esto Está Por rematar Aquí se le vamos a meter La postura Y le tenemos que poner Que para un detalle Porque no más Si se le vamos a poner La postura Y vamos a acabar De una Así Y se queda Super planchadita Y se queda 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 A mi mantita Es decir Le he puesto Dos cordones Tengo que acabarle Unos remates De momento Le he puesto Un celo Porque le falta Acabar un remate Le he hecho Una rosa Del mismo tejido Que lleva El interior He limpiado Mis brochas Ojo Que mi manta Es super pequeña Porque yo tengo Muy poca cosa Pero además He dejado espacio Por si Como os digo Quiero meter Una tijera Una lima Bueno Esto es un ejemplo ¿No? Pero a veces Me hacen falta Pues meter Cositas De pequeño tamaño Que sea un poquito Más espacios Como puede ser Una tijera O puede ser Las pinzas De depilar O puede ser Cualquier cosita Alargada Que no sea Necesariamente Una brocha Así que he dejado Un espacio En medio Bueno Así que espero Que os haya gustado Y hasta un próximo tutorial Pensad que esto Queda super bonito ¿Vale? Y chicas Ponerlo en práctica Que esto es Una Aparte de que son Carísimas Que vale Una barbaridad No digáis Que no es elegante Para llevar en el bolso Y como yo te siempre digo Para llevar en el bolso Y aparte que lo buscáis Un montón Espero que os haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video